Inca es el pueblo de Higieneo Martínez, el senador de la República de Morena. Ahí ven los sembradíos, todo esto era zona de sembradíos. Y ahí está toda la destrucción que han venido haciendo para llevar cerros enteros a rellenar el lago de Texcoco. Pero no solo han estado haciendo eso. En el camino veíamos gente que estaba ordenando el tránsito porque estas no son zonas de mucho tráfico, ahora lo son. Y todo esto muy oscuro que ven, ese lodo tóxico que trajeron del lago de Texcoco con el cual están rellenando lo que se habían llevado, todo eso ya lo devastaron. Y ahora además aquí se zona recarga de agua que va a Texcoco. Allá se ve al fondo la población de Texcoco, se ve contaminada al fondo. Y todas estas tierras que eran de labor. Además es una zona arqueológica efectivamente, como está comentando un compañero allá atrás. Miren, todo ahí está la cobertura de prensa, impresionante. Y acá está mi hermanito Adán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es lo verte, cabrón? Bueno, vamos a ver otra cosa más fuerte que esto. ¿En dónde? En Texoyuca. Me está comentando aquí Adán que es el momento que vamos a ver una cosa más fuerte en Texoyuca, que son minas de cielo abierto. Sí, mina de Zontla, en donde era cerro. Y ahora están a 50, 60 metros de profundidad. Las casas a 60 centímetros y está el socavote. Ya, pues este es el primer acercamiento. Este es el primer punto que quise mostrárselos. Está SDP Noticias tomando las grabaciones de todo. Pero vean nada más, o sea, sí está cabrón al lado. Allá se ve toda la obra al fondo. Aquí estamos a una distancia considerable, o sea, que lo que ven eran cerros enteros. Del lago. Sí, todo esto aquí. Hoy pararon la descarga porque sabían que veníamos, pero ahí se ve como hay un vertedero permanente. Los tóxicos. Allá va un camión abajo. Y ahí está toda la destrucción. Pues está más que evidenciada. Reitero, ahí está como estaban las milpas. Y ahora, pues ya, no hay tal. Tal cabrón.